...queremos ser las islas afortunadas... ...con su belleza, con su sol, con su aire, con su fauna y con su flora... ...tenemos que cuidarlas y conservarlas, es lo nuestro, lo más básico en nuestra tierra... ...que pueda compartir la naturaleza que nos ha sido regalada... ...queremos mar, queremos agua, queremos de todo... ...y queremos invertir en petróleo, una fuente de energía contaminante... ...en menos de 200 años de historia y está acabando con el mundo... ...no aceptaría una marea negra en Canarias... ...es un negocio de tres y un desastre para millones... ...allá tenemos bastante con volcanes y terremotos submarinos... ...como parecía pinchar el fondo de nuestra tierra y que digan que no va a ocurrir nada... ...la prospección petrolífera en las costas canarias no es el dorado para los canarios... ...no quiero una canaria llena de petróleo y destrozada y quemada... ...no arriesguemos la naturaleza por los barriles de petróleo... ...no a las prospecciones petrolíferas en Canarias... ...llevamos años en Canarias gastando, invirtiendo en energías alternativas... ...queremos dar un ejemplo al mundo de que es posible sostenerse con otras energías no contaminantes... ...apuesta como siempre has hecho, por tu naturaleza... ...sí a las alternativas... ...yo lo tengo claro, ¿y tú? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!